Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo del canal de Arena of Valor. Fijaros, lo primero que ahorita os cuenta es en esta camiseta que tengo de mi nuevo equipo de Arctic. Que bueno, ya llevamos un tiempo trabajando, un mesecito o así. Es uno de los motivos por los que he estado un poco más liado, no he podido subir tanto vídeo porque tenemos mucho trabajo, estamos trabajando a tope para mejorar, para conseguir un buen nivel, pulir todos los errores que tenemos y hacernos un huequecito en el competitivo español, en España, en los mejores equipos, porque cada vez hay más nivel y todos los equipos machacan y apretan y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces voy a intentar compaginar un poquito mejor el tema de la gestión del equipo, los entrenamientos y todo para tener más tiempo y dedicárselo al canal, poder subir vídeos con más constancia, con más habitualmente como hacía antes, intentar subir un vídeo todos los días, un vídeo cada dos días. Y sin más, bueno, muy buenas noticias para mí, creo que, bueno, pues aparte de que os enseño esta camiseta que está chulísima, fijaros, está muy muy guapa aquí con el lobito de Arctic y tal. Ha salido Arum, ha salido Arum, sí, si se puede llamar así, The Conjurer Arum. Bueno, pues este personaje me parece que es muy divertido de jugar y va a ser un personaje muy molesto, realmente molesto. Creo que su potencial sobre todo va a ser en el early, en los primeros minutos de partida, porque va a ser cuando te va a permitir sacar mayor ventaja o molestar más a tus rivales. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver rápidamente por encima las skills y os explico por qué. La mayoría o algunos lo habréis jugado ya y sabréis de lo que estoy hablando, pero para el que no lo ha visto todavía o para el que lo ha visto y quiera oír mi opinión, pues os la voy a dar. ¿Por qué este personaje puede ser tan bueno y tan determinante en primeros minutos de partida? Bueno, vamos a empezar antes de ver las skills por cómo considero yo a este personaje. Creo que este personaje es un roamer, más que un soporte como tal, es un roamer molesto, es un roamer de molestar, de molestar sobre todo a la jungla rival, de estar causando un agobio constante, de estar invadiendo, de estar molestando y que el equipo rival no pueda estar tranquilo. Siempre tenga esa molestia, tenga que estar echando un ojo a su jungla a ver si tiene problemas, forzar rotaciones, que el equipo contrario pierda oleadas, pierda experiencia, pierda oro o incluso en minutos en los que ya hay ballestas a partir del 5, sus torres puedan recibir daño por esas rotaciones no calculadas. Es decir, que tengan que rotar cuando no pueden rotar o no deberían de rotar porque sus líneas están en contra y están puseadas. ¿Cómo consigue esto? Bueno, pues lo consigue gracias a sus habilidades. Fijaros, esta es la pasiva, ¿vale? Lo que hace la pasiva es simplemente que su primera habilidad, vamos a empezar por la primera habilidad, y es que invocas un lobo, ¿vale? Invocas un lobo que va dando vueltas a tu alrededor y cuando golpea a un enemigo, a un minion se cura menos, si golpea a un héroe se cura mucho más, y puedes invocar hasta 3 a la vez que van dando vueltas en expirar, ¿vale? ¿Qué pasa con la pasiva esta? Bueno, pues que aparte de que hacen daño van robando un porcentaje de vida enemiga y porcentaje, o sea, hacen daño un porcentaje de la vida enemiga y curan un porcentaje de la tuya. Vale, ¿qué significa esto? Que tú a nivel 1 ya te puedes tirar los 3 lobos y van a estar dando vueltas. Claro, ¿qué pasa a nivel 1? Que normalmente la gente solo tiene una habilidad, pero esta primera habilidad es demasiado fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Obviamente, si tú te metes entre 5 rivales con los lobos dando vueltas, te vas a curar una barbaridad. Si los rivales solo van a tener una habilidad para quitarte daño, lo demás van a ser básicos que al final no hacen tanto daño si te wildeas y te pones runas de tanque, que es lo que debe llevar a mi gusto este personaje. Y esa es la clave, ¿no? Creo del personaje. Bueno, luego cuando subimos a nivel 2 lo que haces es, digamos, explotas esos lobos, desaparecen, y si tienes 3, pues digamos que el lobo rebotará 3 veces en el suelo, y al final pues hará más daño y stunará y tal. Bueno, ahora lo veremos en partida, pero al final esto es una skill como cuando quieres hacer un focus y después de tirar esto ya no vas a tener el mismo aguante ni la misma resistencia, así que hay que tener mucho cuidado con cuando se tira y que sea un buen momento para hacerlo, porque si la pelea va a aguantar y tú la tiras al principio vas a tener problemas. Por último, su última habilidad, la trampa aceral. Creo que esta habilidad hay que tener mucho cuidado con ella, porque, bueno, la rotación podría ser, porque si os fijáis lo primero que hace es que invoca a los 3 lobos otra vez, por lo tanto si ya los tienes activos lo interesante sería meter la segunda habilidad y los explotas y después meterte la ultimate y así vuelves a tener los lobos, ¿vale? Porque si los tienes y la tiras, digamos que estás perdiendo esa invocación de los 3 lobos, ¿no? Bueno, pues independientemente de eso, que eso ya consiste en rotaciones dependerá de la partida, es muy importante tener en cuenta lo que dice aquí, ¿no? Porque te unes al héroe enemigo, sois inmovilizados y el daño recibido por cualquiera de los dos será replicado en el otro. Bueno, pues aquí estamos en partida, nos hemos conseguido coger a Arun vamos a llevarnos la de soporte. Os digo, he jugado dos partidas. La primera me ha ido muy bien, la segunda me ha ido fatal. Ha sido un desastre. Así que vamos a ver esta tercera que voy a grabar. Como siempre, yo siempre intento grabarlas en Ranked que las partidas son un poquito más disputadas o más reñidas y así nadie, no sé, no hay cosas demasiado extrañas aunque bueno, ya sabéis. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Y vamos a ver qué tal funciona este personaje por lo que he podido ver, por las dos partidas que he jugado por lo que he leído de las skills os digo, no he visto vídeos de Asia no he visto a buenos jugadores jugándolo yo me gusta un poquito verlo experimentarlo por mi propio pie y daros mi opinión personal, ¿no? Para ver cómo lo juega un jugador de Asia que es un máquina o ese tipo de cosas pues ya están sus vídeos y los míos los intento hacer para dar otro punto de vista o mi punto de vista que a veces coincidirá o no coincidirá con lo que te diga otra gente pero creo que eso es lo bueno de YouTube que hay un montón de gente que hace vídeos un montón de gente que da su opinión y cada uno con todo lo que va cogiendo pues se forma la suya Bueno, una vez explicado esto creo que todos conocéis las skills del personaje os las he comentado un poquito por encima os cuento cuál sería un poquito la rotación o cómo creo que sería la rotación del personaje aunque bueno primero antes de nada vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos porque es muy importante intentar hacer un buen primer nivel con este personaje tienen a Murad aunque también tienen a Violet me voy a ir a su azul bueno, lo primero de todo ya ha empezado mal porque debería haber estado nada más salir de base poniéndome los tres lobos vamos a ver si podemos molestar aquí un poquito a Murad aunque él tiene el smite y casi seguro que se lo va a llevar pero si conseguimos que se reinicie vale pues hemos conseguido que se reinicie vale ya hemos conseguido que pierda un poquito de tiempo a Murad vamos a ver si le podemos castigar aquí que pierda también vida no sé si volverá mucho cuidado con el mago este es nivel 2 ya pero como tenemos aquí los minions nos vamos a poder ir regenerando un poco la vida vale Murad ya se lo ha hecho ha cogido el nivel 2 ostras ostras la que hay aquí ostras la que hay aquí liada que nos va a salir nos va a salir la cosa tomatosa madre mía aquí ya me puedo regenerar que lo voy a pasar más fijaros como estoy aguantando a pesar de que estoy con una Violet no sé si voy a morir voy a tirar esa kill bueno por lo menos me la he llevado y he conseguido que no saliera tan mal la cosa estaba yo ahí metido en la pelea esa del azul con Murad con Liliana y no me había dado cuenta que abajo estaban en Ganga y Violet metidos en otro pifostio bueno os habéis dado cuenta si hay un par de minions un par de objetivos cuestan bajarte y como se queden cuerpo a cuerpo lo pasan realmente mal a ver la línea de top que va a pasar se van a llevar a Grak perfecto bueno yo tengo que seguir haciendo esto vale yo aunque Murad casi diría que va a tener el nivel 4 otra vez se me ha olvidado volver a sacarme los fantasmas chicos super importante con este personaje intentar tener los fantasmas activos desde que salen de base porque joder es es su uy vamos vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos antes de nada fijaros aquí seguimos castigando vale si Grak nos coge vamos a realizar tenemos que dar vueltas para dar más impactos porque si no os aseguro que no nos juramos suficiente fijaros en el daño que está recibiendo Grak y no consiguen bajar perfecto nos lo hemos llevado y el rojo nos deberíamos de poder llevar también vale bueno estáis viendo un poquito los primeros niveles de este héroe tan importantes y atención aquí Liliana que se ha metido bueno me ha metido a mi la bola voy a dejarme de Batman no me va a matar cuidado por aquí que que nuestro amigo lo va a pasar mal no y tanto que lo va a pasar mal como que va a morir creo que voy a tirar es que me voy a tirar vamos a ir cargando otra vez las bolas a tirar la cura ya tenemos aquí bola otra vez vamos a ver si le podemos pegar un poquito a estos dos se paran fijaros fijaros como se cura y solo tenía dos lobos activados es una locura este personaje lo que puede ofrecer pero claro tienes que tener cuidado tienes que intentar estar haciendo este movimiento porque impactan más veces con los lobos si tú te quedas quieto no que me lo va a quitar vale que no me lo quites vale vamos a seguir dando vueltas la rotación de Liliana que nos ha dejado vivos no 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 me venía arriba ha llegado Omen y he hecho un overestend ahí de la leche me debería haber pirado pero bueno al final también quiero que veamos un poco los límites del héroe aunque eso haya sido un overestend no quiero que sirva de excusa ahí me tenía que haber ido hace un rato y madre mía el Joker que no le ha dado por poco ahí Mura vale ahora sí que sí nada más salir de casa de base perdón digo de casa de casa no salimos no porque hay que entrenar a este personaje que tiene pinta y se va a jugar bastante así que nada ya tenemos las tres bolitas vamos a ir arriba aunque Joker está aguantando muy bien es un buen héroe para cogerse a este personaje y que se vaya a la línea Joker que aguanta muy bien solo tiene supervivencia y vamos a ver si podemos hacer una rotación con la ulti que aún no la hemos usado vamos a tirar esta olguidad aquí a ver si le podemos spunear spuneamos y entramos con la ulti vale pues ya está lo matamos nos curamos y listo esa sería un poquito la rotación yo creo que se debe hacer con el personaje ya lo digo yo creo porque llevo tres partidas tampoco lo tengo muy y tal pero vale vamos a tirar ahí otra bola se tienen que ir corriendo hacia base esa está spuneada y bueno pues a ver Wonder tiene su látigo ahora sí que la ha cogido vamos a tirarle la bola a ver si la matamos uno, dos ay no teníamos el tercer lobo si hubiéramos tenido el tercer lobo la habríamos matado pero al solo tener dos solo ha hecho dos saltos así que no ha sido suficiente bueno estoy muy tocada yo debería irme a base por mucho que me regenere no nos montemos películas aunque espérate espérate porque si van a dragón sí que me voy a quedar vienen a dragón vienen a dragón así que vale el tema de dar las vueltas estas fijaros pam 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 pero si yo me quedo quieto es pam 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 ¿veis? es la diferencia de por qué hay que dar estas vueltas si queremos impactar más veces vamos a ayudar al medio que está sufriendo ahí un poquito nuestro compañero Joker cuidado con Murat que va a venir con la ulti vamos a ver si le podemos tirar nuestra ulti perfecto antes de que él tire las suyas la hemos tirado nos ha dado tiempo a cobrarnos un poco y se ha quedado tocada vamos a ver si podemos impactar con el tercer salto no Batman ha muerto Murat ha estado un toque vale finalmente ha muerto por el veneno de Nanga perfecto y a ver por la línea de abajo bueno tiene un intercambio ahí peleagudo voy a bajar a ver si no si no se lo espera aunque debería irse a base cuidado no le damos al masacrador a ver si le podemos dar con la segunda habilidad está por aquí escondido a ver si no no pues se ha ido para atrás se ve venir mucho pero bueno le hemos cortado el back le hemos hecho perder un poco de tiempo y a ver si eso significa que se puedan llevar la torre estoy tocadito de maná estoy jodidillo de maná y que vamos a cogernos esto quizás no sería un mal objeto ese que cuando subes de nivel te regeneras y vamos a ver fijaros con los minions no nos curamos tanto si no sería una locura este héroe a ver Omen que viene con todo nos ha tirado la ulti y todo pero lo ha fallado un poquito arriba y vamos a ir a por Bayoulet que está retrocediendo huyendo de enganca y por una zona un poquito no sé si está en el arbusto está por aquí abajo estábamos esperándole aquí porque me lo imaginaba a tirarle la ulti nos ha trabado metió a grac bueno ahí ha recibido daño pero vamos y finalmente vamos a darle aquí a Omen con todo cuidado que llega Liliana vale ahí le vamos a tirar las bolas a ver si le damos no le hemos podido dar con la tercera bola pero bueno no pasa nada nos llevamos su red y a ver a ver a ver que estaba Omen por ahí esperándola finalmente ha muerto también y estoy tocado de mana estoy tocado de mana quizá debería vaquear o intentar echar un ojo a su glue a ver si está y no lo podemos llevar que no estaría no se la acaba de hacer Murad así que nada Joker marchate de ahí yo me voy hacia abajo aunque esa torre se va a quedar muy tocadita pero bueno vamos a pusear aquí un par de waves en ganga muerto por ahí que tengan cuidado vamos a pusear al menos esta para tener la línea un poco a favor y que no caiga la torre a no ser que venga alguien y seguramente me marche me marche a base bueno igual no igual no me marcho a base me voy a quedar tengo suficiente mana tengo el restaurar ya así que no voy a vaquear voy a ir con mis colegas lo que no sé si impactan las bolas sí se me para la velocidad obviamente es algo de combate así que vamos a ver vamos a ver espérate porque no sé si creo que no me está grabando o si me está uy madre mía que me he empanado aquí a mirar bueno tenemos una buena oportunidad para ver que tal responde rodeado de rivales vamos a ver si somos capaces de aguantar vivo suficiente tiempo para que venga alguien a ayudarnos no imposible rodeado tanto me queda aquí un poco empanado porque no estoy seguro de si la webcam me está grabando creo que no está grabando la webcam bueno pues si no está grabando la webcam creo que pondría una foto dejaré bueno que sí sí seguramente hará eso chicos aunque no sé si realmente en la voz me estará grabando madre mía pues menudo problema esperemos que sí si no os dejaré la partida seguramente luego la comenté por encima y ya está pero si no pues nada olvidaros de lo que he dicho porque es que el problema que tengo es que no me sale un pilotito ni nada y no sé si la webcam está grabando bueno nosotros vamos a seguir la partida como si nada aquí que va a acabar muriendo nuestro colegui vamos a ver si podemos cargar el último logo y tiramos esta habilidad aquí para que no pueda pasar uy pues ha pasado sí que ha pasado sí vale que se ha conseguido escapar y cuidadito porque vamos a tirarnos la última a ver si nos podemos curar suficiente luego tenemos la gea también vamos a tirar esto para darle ahí a violet se ha quedado tocadita uy llega murad vale pero no tiene suficiente daño finalmente han muerto porque estaba batman por ahí detrás vamos a tirar esto a ver si vamos a murad y con esto perfecto vale a ver ese crack ahí esa torre tiene que caer tenemos un masacrador deberíamos de acabar la partida aunque esta ballesta está muy tocada de vida imposible nos tenemos que ir no 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 que llega a murad madre mía como me he quedado voy a tirar aquí esta y le voy a marchar obviamente es mi útil a ver si podemos saber la vida yo quería aguantar aquí un poco perfecto a ver si pillamos a alguien no tengo ahora los lobos así que vamos a tener cuidado ya tengo dos y Wonder Woman que ya hay con todo yo creo que nos van a matar si nos van a matar nos hemos venido muy arriba nos hemos venido muy arriba todos pero bueno ya solo les queda el nexo así que no deberíamos tener el mayor problema para acabar esta partida y bueno pues creo que al final un poco lo previsible ¿no? de este personaje un personaje que a primeros minutos de partida deberías de estar dando vueltas por el mapa intentar incordiar sobre todo en ese nivel 1 en ese nivel 2 ahí a tus rivales eh ralentizar su jungla que se vean forzados a hacer rotaciones y puedan perder torres rápido ese tipo de cositas creo que son las que voy a aportar este personaje aunque ya os digo llevo tres partidas tendremos que seguir probándolo probando otras builds de momento que me he cogido una que había aquí creada por defecto ya probaremos otras y bueno pues primera impresión no está nada mal eh no está nada mal porque para ser suponiendo tener oro vamos a ver aquí fijaros que ahí se han venido muy arriba a intentar matarme y al final les ha salido una cosa rana vamos a ver si podemos darle aquí con esto a Violet no no va a llegar vamos a tirar un logo aunque sea para ralentizar a ver que lo ha enganchado lo ha enganchado ahora vamos a tirarle ahí un enlo se tiene que ir yo creo que lo matamos no no lo matamos acabamos la partida directamente y bueno pues no está mal no está mal el personaje que parece divertido un verdadero incordio en la jungla una verdadera molestia así que habrá que seguir probándolo la verdad es que tampoco creo que me haya hecho una partida que digas oh que partida pero creo que sí que ha sido importante esos primeros movimientos que hemos hecho al principio que ya nos ha dado ventaja ya ha favorecido la snowball todos los personajes que puedan favorecer esa snowball son buenos estos juegos si los controlas en early siempre se te hace más fácil la victoria y fijaros fijaros que no hemos hecho nada mal de daño 19,3% de daño no está nada mal hemos recibido un 35,7 que verdadera salvajada para ser el support fijaros los objetos que tenía que realmente no tenía práctica entre nada de daño y aún así hemos realizado bastante daño solo con estar ahí hemos recibido mucho también buenas noticias así que lo vamos a dejar por aquí chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo